Continuando con la capacitación en este video vamos a colorear lo que es una imagen utilizando el programa del GIMP Para esto necesitamos ubicar nuestro programa en nuestro ordenador Entonces nos vamos a la parte izquierda, colocamos el mouse sobre la parte que dice iniciar Presionamos y procedemos a buscar nuestro programa Le damos un clic para que se nos abra Mientras carga el programa entonces nosotros vamos a buscar una imagen la cual queremos colorear Nos vamos a nuestro navegador preferido y colocamos imágenes para colorear En este caso nos aparece de esta manera la página pero nosotros solo necesitamos las imágenes Entonces nos vamos al apartado de imágenes Podemos buscar la imagen que sea de nuestro agrado para hacer esta práctica y poder colorear En este caso yo voy a buscar una imagen de mi preferencia Una vez hago clic en la imagen me aparece de esta manera y para poder yo guardar esta imagen Apreto clic derecho, guardar imagen como Puedo seleccionar guardar mi imagen en equipo, descargas, documentos, imágenes, música, etc. En este caso yo lo guardo en el escritorio y aquí se me hace un poco más fácil ubicarlo Una vez que se me descarga la imagen vuelvo a mi programa Para abrir mi imagen me voy a archivo Abrir como capas Entonces una vez que yo abro como capas Debo buscar en donde está almacenada mi imagen Hay que recordarnos que yo lo puse en el escritorio Selecciono la imagen, verifico que sea mi imagen la cual yo quiero colorear y la pongo abrir Una vez que se me abre la imagen Procedo a colorear Bueno para colorear hay dos maneras que nos permiten colorear Entonces tenemos la parte de la pluma con estrella Que es la parte de seleccionar un elemento El cual solo ese elemento se me va a colorear En este caso puedo seleccionar solo el fondo Para que me coloree Entonces me voy a la opción del bote Selecciono el color que yo quiero Y automáticamente se me colorea solo el fondo Bueno en el caso de que yo no quiera utilizar la selección Entonces me voy a seleccionar nada Automáticamente se me deja de seleccionar Y me quedan todos los cambios que ya he hecho Bueno la segunda forma de poder colorear es utilizar solo el bote Presionamos el bote Presionamos el color que queremos En este caso Y nos vamos encima de lo que queremos colorear En este caso Hay que tomar en cuenta que se me va a colorear Solo donde yo ponga el mouse Si en caso abriera una línea Que se pare Y esté abierta Entonces se me va a colorear todo Para que no pase eso Yo debo cerrar esa parte de mi dibujo Para que solo me coloree esa parte Y podemos seguir utilizando nuestro panel abierto aquí Y seleccionando nuestros colores que queremos Para seguir coloreando de una manera más rápida Podemos seguir coloreando Como pueden ver Esa es una manera de colorear Nuestro diseño Ahora La parte de selección Nos permite tanto colorear Como eliminar Una parte de la imagen En este caso Al seleccionar yo una sola parte de esto Entonces me va a eliminar solo esto Para eliminar una parte de la imagen Solo debo seleccionar Y apretar la tecla suprimir Y con eso se me va eliminando Todo lo que yo quiero Si en caso quisiera volver a colorear Entonces yo voy al bote Y la parte seleccionada Comienzo a colorear En este caso Puedo ir jugando con los colores Hasta conseguir el resultado que yo quiero Con la parte de selección Es un poco más modosito Ya que debo seleccionar primero El lugar que yo debo pintar Y después irme al bote Y seguir pintando Correlativamente con lo que yo quiero En cambio En la parte del bote Solo Yo debo seleccionar El color Y directamente Se me pinta lo que yo quiero Una vez hecho esto Que terminemos nuestra selección Nuestro dibujo Ya estará listo Para nuestra impresión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!